Banco Sabadell ha pasado olímpicamente de la corrección vista en el mercado dando muestras de una fortaleza importante. Apenas cuatro sesiones le han bastado para digerir, a mediados del pasado mes, la subida del mes de diciembre. El valor se ha revalorizado más de un 30% en los últimos dos meses y todo parece indicarnos que continuará con la tendencia alcista tras conseguir superar la semana pasada el nivel de los 2,20 euros. Para las próximas semanas es muy probable que veamos un ataque a la resistencia de los 2,40 euros, aunque sin descartar ni mucho menos la continuación de las subidas hasta los 2,55 euros, niveles de finales de 2011. El importante volumen negociado en las últimas semanas da consistencia a su tendencia actual. Podríamos situar el stop al movimiento actual en los 1,98 euros.